En estos momentos, quizás te debes sentir sucio, habrás pecado y quizás te sientas avergonzado. Ciertamente el pecado nos aleja de la presencia de Dios, pero hay algo que nos acerca a Él, y eso se llama arrepentimiento. Si tú te arrepientes de corazón, dice el Señor, el que viene a mí, yo no le echo fuera, yo no le echo fuera, ven a Él, porque Él es Dios y también Él es Padre. Corre a sus brazos, corre a su presencia, porque ahí encontrarás perdón. Cántale al Señor. Aleluya, porque por las noches busqué al que ama mi alma, Lo busqué, lo busqué y no lo oye, y me dije me levantaré, levántate ahora. Sí, Señor. Peque, Señor, lastimé tu corazón, y ahora estoy lejos de ti. Peque, Señor, lastimé tu corazón, y ahora estoy lejos de ti. Peque, Señor, lastimé tu corazón, y ahora estoy lejos de ti. Peque, Señor, lastimé tu corazón, y ahora estoy lejos de ti. Pero tú, tú sigues ahí, tú estás ahí, levanta tus manos y grita, correré a ti, y te pediré amor, porque sin ti, sin ti me muero. Porque sin ti, me desespero, yo correré a ti, y te pediré amor, porque sin ti, sin ti me muero. Porque sin ti, me desespero. No permitas que el pecado te aleje más de la presencia de Dios. Recuerda que separado de él, nada podrás hacer. Así que ven, ven a la casa de Jehová, y dile Señor, no puedo más vivir sin ti. Porque él te espera con sus brazos extendidos, para acariciarte y darte de su amor, y de sus planes perfectos que él tiene para ti, iglesia. Máscate ante los pies del Maestro, y empiezo a adorarle, acércate al Padre, él no te echará afuera. Máscate ante los pies del Maestro, y te pediré amor, porque sin ti, sin ti me muero. Máscate ante los pies del Maestro, y te pediré amor, porque sin ti me muero. Máscate ante los pies del Maestro, y te pediré amor, porque sin ti me muero. Siente y me muero, porque sin ti, sin ti me muero. No vale la pena vivir. Tú eres todo para mí. Hoy vengo adelante de ti. Somos el fruto de tu afición en la cruz, Jesús. Adóralo. Adóralo. Somos el fruto de tu gran amor en la cruz. Moriste por mí. Y hoy después de dos mil años, te digo que valió la pena. Sí. Moriste por mí. Y hoy después de dos mil años, te digo que valió la pena. Oh, 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 oh. Adóralo. Valió la pena. Y yo correré a ti. Yo no dependeré más de mis fuerzas Solamente a ti te adoraré Solamente a ti, a ti, a ti yo te buscaré Porque sin ti me muero Porque sin ti me desespero Mi amado Jesús Por ti me desespero Mi amado Jesús Mi amado Jesús Mi amado Jesús